Rockstar Games siempre se ha caracterizado por ser culpable de cuidar mucho la calidad de sus juegos. Desde los inicios, la compañía siempre ha tratado de perfeccionar la fórmula de sus obras de arte, más concretamente los GTA y Red Dead Redemption, aunque el resto de juegos también han sido muy mimados. Te recuerdo que esto es una segunda parte, te dejo la primera en la descripción y comentarios. En este vídeo te enseñaré otras 7 mecánicas que marcaron un antes y después en la saga GTA. Entra al refugio y te lo cuento. Número 1. Posibilidad de volar. Con la llegada de GTA 3 en 2001 se incluyó un avión llamado Dodo que nos permitió volar gracias a un glitch en las físicas del juego. En los archivos realmente no existen aeronaves y es que el Dodo aparece categorizado como vehículo terrestre. Los motivos son desconocidos, aunque se cree que tras la tragedia del 11-S y como el juego ocurre en la ciudad ficticia de Nueva York, este vehículo fue modificado para impedir volar de forma controlada. Posteriormente, en GTA Vice City también tuvimos la posibilidad de volar, aunque ilimitado a 6 helicópteros y un hidroavión. Sin duda, fue un gran avance, pero la joya de la corona la tiene GTA San Andreas. GTA San Andreas introdujo en 2004 un sistema de vuelo mucho más pulido, tanto de aviones como helicópteros, e incluso aeronaves de radiocontrol. Además de poder usar paracaídas, cobró mucha más importancia el espacio aéreo, tanto en misiones como en el modo libre. Estos tres juegos supusieron un antes y después en la compañía, y es muy bonito ver la progresión en cada uno de ellos. Sin duda, una gran mecánica. En los siguientes juegos como GTA IV de Battlefield y Tony y GTA V, la mecánica del paracaídas fue mucho más pulida, por lo que podemos esperar lo mismo en GTA VI. Número 2. Negocios y propiedades Ya desde Grand Theft Auto II en 1999, podemos adquirir propiedades para guardar la partida. Esta mecánica ha estado presente en el resto de títulos de la saga. En GTA I, el guardado se hacía al terminar un capítulo, y sin duda era algo engorroso. El hecho de poder comprar negocios que nos generen dinero es otra de las características que nos incluyeron a una temporalidad, en concreto en GTA Vice City en 2002. En estos negocios, podíamos recoger el dinero generado si nos acercábamos a un icono con el símbolo del dólar, por lo que requería hipersencialmente al establecimiento para poder ganar dinero. Sin embargo, en 2013 con GTA V, este sistema se vio más perfeccionado, ya que el dinero generado de los negocios se ingresaba automáticamente cada semana en la cuenta bancaria de nuestro personaje. No sabemos que nos deparará el próximo Grand Theft Auto VI sobre este tema, pero seguro que nos sorprende. Número 3. La inclusión de la primera persona De pequeño nunca pensé que un GTA SE podría jugar en primera persona, y es que es cierto que durante todos estos años ha habido algún que otro mod que nos permitía jugar en primera persona a juegos como GTA San Andreas o GTA IV. No fue hasta el año 2014, con la versión de GTA V en PS4 y Xbox One, que pudimos ver una primera persona de una forma más pulida. La gran R aseguró que para implementar este sistema fueron necesarias miles de nuevas animaciones, creadas desde cero. Es un trabajo que marcó un antes y después en los juegos de Rockstar, y es que recordemos que en Red Dead Redemption 2 también se incluyó este modo desde el día 1 del lanzamiento. Sin duda, podemos esperar a encontrar la primera persona en el próximo Grand Theft Auto VI. Número 4. Un editor de vídeo profesional El editor de Rockstar es otro de los grandes avances en la saga, y es que la gran R lo introdujo con el Grand Theft Auto V de PS4, Xbox One y PC el 15 de septiembre de 2015 como parte de una actualización. La mayoría de los juegos actuales ya incorporaron un modo foto, pero Rockstar fue más allá y creó lo que podríamos llamar un modo vídeo. Con este nuevo modo, es posible crear piezas visuales tan logradas como estas que estáis viendo en pantalla. Sin duda, nos brinda muchas posibilidades. Por otro lado, el Rockstar Editor fue eliminado recientemente el 20 de febrero de 2024 debido a las limitaciones técnicas de la consola de antigua generación, aunque las de actual generación y PC aún permanece. Además, también es de sorprender que Rockstar no lo incluyese en Red Dead Redemption 2, aunque podemos garantizar que el motivo sigue siendo la limitación constante de la PS4 y Xbox One. Se prevé un remaster en consolas de actual generación, y ya se habla de que este editor de Rockstar también será incluido en el juego. Finalmente, me gustaría terminar este punto diciendo que se conoce que el próximo Grand Theft Auto 6 también incorporará esto, ya que pudimos ver referencias a él en las filtraciones de 2022. Número 5. Personalización de vehículos. La mecánica de poder personalizar nuestros vehículos se introdujo en GTA III con el famoso Payen Spray, aunque esto era algo rudimentario ya que solo reparaban el vehículo, le cambiaba el color, a uno aleatorio y nos limpiaba el nivel de búsqueda. Además de, por supuesto, cobrarnos una cantidad de nuestro dinero por ello. No sería hasta la llegada de GTA San Andreas que esto cambiaría. En San Andreas, se nos introdujo un sistema bastante completo de personalización de nuestros vehículos. Podríamos seleccionar pinturas, piezas, como para golpes y capós, y hasta poner nitro a ciertos coches. La verdad que creó más dinamismo al gameplay y al modo libre. En los próximos dos juegos, y suponemos que debido a las limitaciones técnicas de la consola, no pudimos ver gran cosa en cuanto a la personalización, simplemente había los ya conocidos Payen Spray. Es conocido que GTA IV no estaba nada bien optimizado y es normal. Era el primer juego del mundo abierto de Rockstar que incluiría un sistema de físicas tan logrado como la Euphoria, además de una gran densidad de NPCs, objetos y edificios. Y también un sistema de colisiones de coches nunca visto antes en la saga. Se cree que este fue el principal motivo del recorte de esta mecánica. Y en cuanto a Chinatown Wars, más de lo mismo. Recortes por el hardware al que fue dirigido el juego. Dejo por aquí arriba un vídeo sobre 10 mecánicas olvidadas de Chinatown Wars. En 2004 vimos un sistema de habilidades muy completo con GTA San Andreas, donde nosotros como jugadores éramos capaces de poder mejorar con la práctica habilidades con las armas y diversos vehículos, como aviones, motos, coches, barcos, etc. Además, había otras habilidades que se podían mejorar o empeorar, como la resistencia o la gordura. Todo esto creó un sistema de habilidades muy completo y que no volvería a ser usado hasta GTA V, aunque en una menor escala. GTA San Andreas fue revolucionario en todos los sentidos. Estoy seguro que en el futuro haremos un vídeo en el canal, porque creo que lo merece. La novedad que tuvo GTA V en 2013 en el aspecto de habilidades fue el uso de lo que se conoce como habilidad especial. Cada personaje tenía una habilidad especial. Michael podía ralentizar el tiempo durante tiroteos, muy parecido al de Die de Red Dead Redemption 1. Franklin lo ralentizaba durante la conducción y Trevor activó una ira que lo hacía invencible. Podemos decir que el juego precursor en incluir una habilidad especial de un personaje es Red Dead Redemption 1 en 2010, y que a partir de ese momento todos los juegos de Rockstar han incluido esta mecánica, incluido el Red Dead Redemption 2. Se cree que en el próximo GTA VI también tendremos habilidades para cada personaje, aunque de momento tenemos una confirmada, y es la conocida visión de águila, que permite resaltar objetos de interés. Esto lo pudimos ver en las infiltraciones de 2022. Te dejo por aquí arriba un vídeo donde lo explicamos en más detalle. Número 7. Remasterizaciones Es un hecho que la gran guerra y cada vez retrasar más el lanzamiento de sus títulos, y es normal. En el pasado fue posible ver un GTA nuevo cada año, o en su defecto algún otro juego de Rockstar como Bully o El Anuar, aunque eso cambió tras la salida de GTA V. Tras la salida de GTA V en 2013, Rockstar se enfocaría en sacar contenido para GTA Online, debido al éxito masivo que tuvo. En el proceso, hasta Red Dead Redemption 2 a finales de 2018, la compañía probó con remasterizaciones, y no les fue nada mal. Primero remasterizaron GTA V para PS4 y Xbox One en 2014, un año después del lanzamiento original, y esto introdujo numerosas mejoras en todos los sentidos, desde gráficamente, pasando por jugabilidad e incluso rendimiento. La verdad que fue un muy buen remaster. Después probaron con el remaster de El Anuar para PS4 y Xbox One en 2017, y también fue un gran remaster, aunque con pocas mejoras, salvo estabilidad y resolución. Y también introdujeron la posibilidad de jugar en realidad virtual, lo cual es sorprendente. Salió Red Dead Redemption 2 en 2018, y el próximo juego de Rockstar se trata de GTA VI, con fecha de salida de 2025, si no se retrasa. Pues bien, desde 2018, y para amenizar la espera, la gran era decidió remasterizar los tres GTA de la era HD. GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas. Personalmente, creo que a día de hoy, en 2024, son unos muy buenos remasters, y los he disfrutado mucho, e incluso tengo que admitir que me han transmitido nostalgia. Ahora se habla de un posible remaster de Red Dead Redemption 2 para PS5 y Xbox Series, antes del lanzamiento del tan ansiado GTA VI. Veremos qué acaba sucediendo, pero me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que tendremos el remaster antes de GTA VI? ¿Se retrasará el lanzamiento del juego? Te leo en comentarios. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte, que ya sabes que me ayudas muchísimo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y nos vemos en el próximo vídeo.